¿Y ahora qué hago yo sin ti a mi lado? Se ha apagado el sol, se me ha nublado la vida ¿Qué hago sin ti a mi lado? ¿Y ahora qué hago yo sin ti a mi lado? Se me fue la voz de tanto llanto y herida ¿Qué hago sin ti a mi lado? Se me fue la voz de tanto llanto y herida ¿Qué hago yo sin ti a mi lado? ¿Qué hago yo, qué hago yo, qué hago yo sin ti a mi lado? Sin ti no sé qué hacer, me pierdo en el ayer Sin ti la vida no me vale Sin ti no puedo ver, he estado del revés Sin ti me dan miedo las calles Sin ti a mi lado, sin ti a mi lado ¿Y ahora qué hago yo sin ti a mi lado? Con un corazón queriendo tanto y herida ¿Qué hago yo sin ti a mi lado? ¿Qué hago yo, qué hago yo, qué hago yo sin ti a mi lado? Sin ti no sé qué hacer, me pierdo en el ayer Sin ti la vida no me vale Sin ti no puedo ver, he estado del revés Sin ti me dan miedo las calles Sin ti a mi lado Sin ti a mi lado Sin ti a mi lado ¿Qué hago yo, qué hago yo, qué hago yo, qué hago yo sin ti a mi lado? ¿Qué hago yo, qué hago yo, qué hago yo sin ti a mi lado? Sin ti no sé qué hacer, me pierdo en el ayer Sin ti la vida no me vale Sin ti no puedo ver, he estado del revés Sin ti me dan miedo las calles Sin ti no sé qué hacer, me pierdo en el ayer Sin ti la vida no me vale Sin ti no puedo ver, he estado del revés Sin ti me dan miedo las calles Sin ti a mi lado 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 Gracias.